¡Farruguito! ¿Cómo estamos? ¡Oh, very good! ¿Qué nos vas a demostrar hoy? Eh, I speak English. Para los que no saben, este, Farruko está aprendiendo inglés. Y ahí pueden ver, este, demostrarnos qué has aprendido, este, Farruquito. ¡Oh, beautiful, God! Eh, oh, years, oh, eh, twenty, twenty night, and every year. Y eso, ¿qué significa, Farruquito? Y... Verbos. Verbos. ¿Dios más? Eh, 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 family. Oh, yeah, beautiful. Beautiful. Integrate, black, and white, and brown, and purple. Do you really speak Spanish? Oh, no, or not. I'm, uh, I, I speak puro, mam. Mam. Yes. Mam, eh, reputation con inglés, English. Mm, lingüe. Yeah. Yeah. Integrate, beautiful. Yeah. And beer. And beer is ruffy. What is your favorite music? Oh, yeah, I'm, uh, I'm an artist. Eh, cantaion. Cantaion. Cantaion con... Spinoza, inspiration, subredation. Yoloponation. La soltera feliz, cantaion, yo. The jurisprudence... No, the clavation. The jurisprudence, rancherito? Oh, yeah. No, not, my not, my not. You're from? Eh, yes. Coban? Not, not. I am missing the, in Picotation, because I am from Picot. Yes, my friends. Thank you very much. Oh, yeah. Oh, yeah, oh. Eh. Hi. Hey. Hey. Okay. Mira, rancherito. Rancherito. Yes? Yes. Okay. Okay. Mm, en el ruffy, working. Mm. Ya estuvo este parruco, ya, pero ya, es que si podes. En el ruffy, working. Parruco, parruco, ya, ya, ya. En beer, en beer, en... No, 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 no. Fucking bitch. Ya, parruquito, parruquito. What the fuck? Parruquito, ya. No, eh. Hey, parruquito, no, 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 no te pases por parruquito. Okay. Eh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Ya estuvo parruquito, desperdite. Bye. Bye, bye, bye. Bye. No cámara. What? No, Picotation.